Más de 200 personas asistieron a la reunión en la que el Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, junto al Rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva, firmaron un convenio con el objetivo de generar trabajos de investigación y de vinculación universitaria para articular políticas de desarrollo e inclusión de manera conjunta. Por otro lado, durante esta jornada, también se realizó la entrega de certificados a los estudiantes y promotores de ProEmplear y del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Es un convenio que hemos hecho entre la UNAJ, una parte de ella que es el PEC, el Programa de Estudios para la Cultura, y el Ministerio, que implica un fondeo y un apoyo específico a toda una serie de tareas de las que el PEC se va a hacer cargo de hoy en más. Y por el otro lado, hemos sido sede del cierre de las jornadas del ProEmplear, en la que junto con la Universidad de San Juan, de Luján y otras, la UNAJ ha tenido un rol importante, creo yo, en la difusión de las políticas de empleabilidad de los jóvenes. Creo que esto es una tarea muy importante. Se han inscrito muchísimos jóvenes, hoy se encuentran acá alrededor de 100 jóvenes que han participado y que han sido promotores de esta política en territorio, en los distintos lugares. Así que, nada, entendemos que la juventud argentina cada vez que se la convoca para ser protagonista, para ser actor activo del proceso de transformación responde y acá estamos justamente con ellos. Y bueno, hoy se trata de un encuentro que justamente, producto de la sinergia que se genera de la distinta articulación de áreas del Estado con las universidades nacionales, puede generar la transformación en la calidad de vida de muchísimas personas. Y la verdad que, en el caso particular de la Universidad Arturo Jauretzi, acá en Florencio Varela, ha sido tal vez una de las más exitosas. Y lo que estamos haciendo hoy es poner en valor ese avance tan interesante con resultados tan concretos en términos de inserción laboral de jóvenes, en términos de empresas dispuestas a colaborar para que los jóvenes hagan sus primeras prácticas. Es decir, todo un incentivo hacia la inserción laboral que para nosotros es uno de los ejes fundamentales de la gestión. Así que, se conjugan, digamos, el asesoramiento, la capacitación y el trabajo con los jóvenes. Bueno, para nosotros, la verdad es que las universidades como la Jauretzi y el conjunto de universidades que se encuentran cercanos a las poblaciones en las cuales nosotros trabajamos, son un aliado fundamental. Porque además de tener políticas en común, como es el PROGRESAR, nos permite interactuar, en este caso en el empleo emplear, generando vínculos para poder conseguir oportunidades para entrenamiento laboral, esa inserción laboral de aquellos que se acercan a la oficina de empleo del municipio. Por eso hoy, aquí estamos reuniendo de diversas universidades, es una política que está en más de 100 municipios, en más de 26 universidades nacionales. Pero, particularmente, en lo que tiene que ver con el Conurbano Bonaeriense, la tarea, por el gran número de empresas, por la gran cantidad de población, es todavía mayor. El convenio que se firmó es entre el PEC, que es el Programa de Estudios para la Cultura, que es un centro de investigación de la Universidad Jauretzi, que depende del Instituto de Estudios Iniciales, y tiene varias áreas, un área de cultura y política, cultura y estética, y una de ellas es cultura y trabajo. Dentro de ese marco es que nosotros acordamos con el Ministerio de Trabajo hacer un plan a cuatro años, dentro del cual desarrollemos un montón de actividades de investigación-acción, es decir, trabajos de investigación que van a hacer los profesores y al mismo tiempo actividades de extensión en la comunidad.